En 1966 se creó el Colegio Alejandro Andrade Cordero, una gestión ciudadana que cambió el rumbo de muchos jóvenes de ese entonces. Para nosotros fue una gran satisfacción y una gran alegría, porque en esa época no teníamos los medios, los papás no tenían los medios suficientes para ir a estudiar a Cuenca. El esfuerzo de unas cuantas personas, de unas cuantas mentes que quisieron hacer de Girón un cantón con más educación, con más preparación para sus jóvenes y nosotros tuvimos la oportunidad. Los pupitres no existían, inicialmente tenía mejor que llevar un banco, una silla, algo así, adobes, piedras, bloques, de lo que sea, pero lo importante y el interés general era estar en el colegio. Pues bueno, nosotros empezamos así, con una pobreza tan grande. Colegio emblemático para Girón porque fue el inicio del estudio de muchos compañeros, de muchos amigos. A los seis años de la creación, se incorporó la primera promoción. Inédito diría, primera promoción del Colegio Alejandro Andrade, primera promoción graduada en el Cantón Girón, esto es histórico. Diecinueve comenzamos y diecinueve nos graduamos. Quince varones y cuatro mujeres. En ese tiempo, los exámenes, digamos los grados no eran colectivos como ahora, sino eran individuales. Cada uno teníamos, qué sé yo, un espacio de una hora para dar el examen. En esa hora teníamos que rendir exámenes de cuatro materias y ahí estaba el jurado calificador. Nos graduamos en tres días, me parece. Era una cosa muy hermosa, la primera promoción que Girón entregaba, así, bachilleros de colegio. Conversé con mis hijos, que éramos de la primera promoción, que nos llevábamos súper bien con los compañeros, con las compañeras, con los profesores. Se llena uno de alegría, pues, el revivir aquellos momentos, recordar aquellas situaciones, de que cómo iniciamos, cómo construimos el colegio. El reunirse a un grupo de los primeros graduados de un colegio de Girón fue una experiencia inolvidable. Sería una maravilla habernos reunido los 50 años de una satisfacción que no había pensado encontrarnos. Inolvidables, que ahora que estamos cumpliendo 50 años, nos estamos volviendo a ver. Ese abrazo a los tiempos, con los amigos, con los amigos de la adolescencia. Ese abrazo que no se compra con nada. Muy contento de volvernos a ver con algunos de ellos a los 50 años y conversar y vivir la etapa esa que nunca se va a repetir, pues, nuestras bromas, travesuras, etc. Pero, desde luego, con todo el respeto, porque en aquel tiempo el respeto prevaleciéndose, sobre todo. Con todo ese respeto que ellos nos tenían y que nosotros les teníamos. Que habían algunos más molestosos, otros menos, había unos chuscos, otros serios, otros que no hablaban. Habíamos de todo. Es algo emotivo que lo veníamos trayendo ya en mente a algunos de los compañeros. Es dejar una situación tan importante, tan grande como es el conmemorar 50 años de formación profesional dentro de la institución a la que nos debemos, que es el Colegio Alejandro Andrade Cordero. Hace algo maravilloso, el encuentro de 50 años atrás, digamos, cuando éramos pelados y estábamos todos en una flor de la juventud. Un lindo recuerdo inolvidable que lo llevaré hasta cuando yo me vaya. Nosotros, los que estamos aquí celebrando 50 años, prácticamente estamos todos jubilados. Recuerdan a maestros y al mejor estudiante. Principalmente a quien fue nuestro rector del colegio, al señor Hugo Álvarez, el señor Hugo Montero. El mejor estudiante en ese entonces era el compañero Manuel Arias. Tuve la suerte de ser el abanderado. Faltaron 11 por distintas razones. José Arsenio Delgado Chitacapa. Se nos fue, él ya no está. Él está en otra dimensión. Aquí faltan, digamos, compañeros que están en Estados Unidos, el doctor Luis Carchi, el compañero Termo Pauta, el ingeniero Rolando Quesada. En Giron, lógicamente, tenemos compañeros como el ingeniero Jorge Guamán, el compañero Wilson Arias y el primero Quesada. Queda la esperanza de un reencuentro a futuro. Bueno, que algún día tal vez nunca es tarde para volverse a reencontrar. Y vamos a, más tarde, reunirnos por el Zoom. Ahora la tecnología es una cosa importante que nos permite también ponernos en contacto. Entonces, vamos a reunirnos. Los ex-alejandrinos comentaron cuál fue su destino luego de la graduación y en los próximos 50 años. Yo soy ingeniero agrónomo. He trabajado en plantaciones de quito en flor y sol. Luego vine a trabajar en Flores Malí, en Flores del Valle. Y trabajé con el ingeniero Hugo Larribe, en Nasta, en Flores. Y ya me deslindé las plantaciones y puse un negocio de plantas ornamentales. Fui enseguida a la Universidad de Loja. Saqué mi título de ingeniero agrónomo. Pasé trabajando en el magisterio, en los colegios agropecuarios. Primeramente me fui al río Cenepa, a Gualaquiza. Luego después vine al colegio Carlos Aguilar Vázquez, en la parroquia de Gima. Y ahí regresé a prestar mis servicios al colegio que me dio la oportunidad. Pasé cinco años aquí. Bueno, yo me gradué aquí en el colegio, igual que mis compañeros. Luego emigré a estudiar a la Universidad de Machala. Soy graduado doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Me especialicé en Biología Marina. Y toda mi carrera profesional lo he desempeñado como consultor técnico para diferentes compañías. Primero trabajé en el CREA unos 20 años, pero salí de allí y me dediqué a la parte social. Entonces he trabajado mucho con organizaciones desde que tenía 21 años. Trabajé en una empresa en la Japan Park, que es una empresa japonesa. Y realmente luego me preparé algunas cosas, unos diplomados, medicina natural. Yo salí a la universidad, estudié en la escuela de enfermería. Soy licenciada en enfermería, luego seguí la maestría. Trabajé todo el tiempo en el Hospital del Seguro Social. Yo felizmente me casé, he formado un hogar. Tengo mi familia, mis hijos, mis nietos y hasta mis bisnietos. He sido y sigo siendo una ama de casa, con mucho orgullo. Pienso que he cumplido ya mi deber de trabajar a nivel de colegio, a nivel de universidad, a nivel de algunas administraciones que ha habido en el municipio. También he trabajado en una institución geométrica que es por CREA. Esta unidad que le llaman ahora, pues en nuestro tiempo colegio, ha ido formando profesionales que están en diferentes partes del país, del mundo, y en diferentes profesiones. Pues eso ha ayudado bastante al desarrollo, al progreso, creo, del cantón. En mi caso, pues yo no he estado aquí en Girón, desenvolviéndome como profesional y dentro del trabajo, pero he estado afuera, he tenido la oportunidad de salir fuera del país también. Y qué orgullo manifestar y decir que uno es en primer lugar de acá, de la tierra Girón, y formado en el Colegio Alejandro Andrático Zero.